Muy buenas, ¿cómo están? Por aquí vamos de ruta para Capri a la ruta azul. Adamari López y Toni Costa están disfrutando al máximo de unas vacaciones de ensueño. Aunque esta pareja expareja anunció su separación a finales de mayo, ahorita el coreógrafo español y la conductora puertorriqueña decidieron compartir unos cuantos días de descanso en la bellísima Italia. Se dice que lo que ellos han tratado de buscar es un poco de normalidad en la vida de su hija Alaya. Últimamente hemos visto como Adamari ha estado un poco ausente de redes sociales, todo lo contrario a Toni Costa. A través de sus Instagram Stories, él los ha compartido diferentes videos y en uno de ellos podemos ver claramente a Adamari. Esta preciosa familia se encuentra dando un paseo en barco por las cálidas aguas de la isla de Capri. Para este momento podemos decir, Capitán, reconciliación a la vista. Después de que vimos a Adamari de nuevo con su anillo de compromiso, todos nosotros estamos deseando, soñando y pidiendo que ellos regresen. Aunque en las historias de Toni tal cual no podemos apreciar el rostro de Adamari, sí podemos escuchar esa melodiosa voz que tiene. En una de estas historias, Toni Costa se encuentra en un famosísimo y muy lujoso restaurante. Aquí podemos escuchar que Adamari está platicando con su hija Alaya. Tony nos ha compartido bastante de su viaje por el viejo continente. A través de sus historias, en ocasiones se graba a él mismo o a su hija Alaya. Y aunque vemos a la chiquitina súper feliz porque está con sus papás, en otra historia podemos ver que Toni está nadando muy a gusto como si fuera una sirena. Y otra vez escuchamos la voz de la conductora. Como cereza del pastel, además de ya todas las pruebas que te hemos presentado, en otra historia también aparece Toni con Alaya y Adalberto López, el hermano de Adamari, a quien el corógrafo español se refiere como su cuñado. Así es, no le dijo ex cuñado, amigo, brother o cualquier cosa, no. Él le dijo cuñado. La esperanza ahí está, ahí está y perdura. Según diferentes medios de comunicación, redes sociales e internautas, todo parece indicar que Ada y Toni se van a reconciliar sí o sí en este viaje, incluso en el programa Chisme no Live. Elisabeth Stein retomó aquel video donde Adamari López nuevamente trae su anillo de compromiso. Sobre esto, ella indicó que la forma en la que la puertorriqueña graba el video, claramente ella quiere mostrar ese anillo. Casi, casi, ella nos dice. Ay, chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo tengo mucho calor por aquí. Qué calorón está haciendo, pero yo estoy aquí bien tranquila, con mi maquillaje bien bonito, feliz y contenta de la vida. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.